Bueno, y hasta acá me ha sido el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo debate, un debachiño. Un debate mediante el cual he conseguido sacar los más profundos, oscuros y turbios miedos de la comunidad de One Piece respecto al propio manga. Obviamente, no vamos aquí a andar tocando los miedos personales de cada uno, a la soledad, a la oscuridad, no, no. Igual algún día, con el quinto psicólogo, pues sí. ¿Pero acaso existe el quinto psicólogo? Y a ti quien te dice que no. Bien, todo comienzan acá más con el tuit que he puesto esta mañana en Twitter, de acuerdo, el siguiente. ¿Cuál sería para vosotros la mayor decepción que se podría dar en One Piece? Es para vídeo. Me encantan las palabras es para vídeo porque son como las palabras clave para que pase de responderte 30 personas a 300. Y es que ha habido una barbaridad de respuestas y, de hecho, de una manera bastante variopinta. Es decir, no todas han sido que One Piece no cabe. Sino que hay algunas que dices, hostia, pues esto yo no me lo había planteado y podría ser decepcionante si se da. Entonces, bueno, obviamente no voy a poner absolutamente todas porque quedaría un vídeo como de 3 horas, ¿vale? Y el Tito Quinto necesita respirar. Aún así, como siempre, en la descripción os dejaré el enlace para que vayáis directamente al tuit por si queréis leer, debatir o lo que sea por vuestra cuenta el resto de las opiniones que no pondré en este vídeo. Como siempre, también voy a dar, obviamente, mi opinión tanto a los comentarios de los nakamas como mi opinión personal, la cual, pues bueno, vais a ir viendo que se va a ir desarrollando a lo largo del vídeo. Porque yo también tengo miedos en One Piece, también tengo cosas que no me gustaría que sucedieran bajo ningún concepto. Y nakamas, vamos a empezar un momento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Vale, lo acabo de cazar, mirad lo que pone aquí nakamas. Lo he cazado, estaba por ahí volando simplemente, así que no sé, creo que estaría bien que le hagáis caso, no vaya a ser que pase algo malo. Frankie Tattoo, ¿qué diréis? ¿Qué es Frankie Tattoo? Mi querido tatuador, el creador de estas jodidas obras de arte, nakama, pone la siguiente. Este es su mayor miedo, digamos, o lo que más le decepcionaría de todo. Y es simple y sencillo, que Luffy no muera. Y bueno, realmente aquí yo creo que se puede dar una división de opiniones, ¿no? Habría gente que sí que espera que muera y otra gente, pues que tampoco le importaría que no muriera. A mí, en lo personal, veo algo que si esperas con ansias, digamos, que el cierre de la historia sea con un Luffy muerto, pues si no se da, podría decepcionar. Yo creo que esto es algo que en niveles generales no decepcionaría si muriera o no muriera. Son como dos opciones para mí ambas válidas. Aún así, como comentario, yo siempre he pensado que lo más bonito para cerrar con una muerte de Luffy, pero no directa, sería que Luffy cumpla sus sueños, libera al mundo del gobierno mundial, que nakama súper feliz, bla, 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 un poco todo el proceso, y que de repente el narrador, para cerrar la historia, nos dé un salto de 20, 30, 40 años, y ahí sí que veamos a un Luffy ya muerto, pues por el excesivo uso de su Akuma no Mi, las marchas que le acortan la vida y demás, pues bueno, pues que a los muchos años ya veamos a un Luffy muerto por el tiempo. Eso ya lo vería más coherente. Empanadilla Ryoka dice la siguiente. Jaja, decepción es que nunca pierdan de verdad. Cuando se mostró la victoria de Kaido de manera oficial por el narrador, One Piece dio un gran salto como anime. Si Kaido es la criatura más fuerte, pues que así sea, que ni el prota le gane, aunque esté muy cansado y tal. A ver, vale que entiendo lo que dices, pero es que si no gana, en algún momento la historia como avanza. De hecho, es que diría que precisamente en One Piece, no siempre obviamente, pues contra Doflamingo llega y gana por primera vez, contra Arlong llega y gana por primera vez, pero es que si algo hay en One Piece es precisamente mejoras a raíz de derrotas, tanto de otros personajes como del propio protagonista principal, que es Luffy. O sea, Luffy perdió dos veces contra Crocodile antes de ganarle. Contra Enel no perdió, pero bueno, el tema de la bola gigante de oro que le empuja del arco a Maximum y luego tiene que volver a subir, ahí se dio otra vez. Contra Rob, Luchi perdió una vez en Water 7 antes de derrotarlo en Enel's Lobby. Y aquí en Wano, derrotas definitivas contra Kaido ha tenido dos, incluso discutiblemente tres. Es decir, Luffy ha tenido varias derrotas contra el ser más fuerte del mundo. ¿Qué pasa? Al final, los Power Ups, su Akuma no Mi y obviamente el guión van a hacer que acabe ganando, porque es que si no gana, por muy título de criatura más fuerte del mundo que tenga, si no gana es que la serie no puede avanzar. Y de hecho, Shirohige más de lo mismo, ¿no? Shirohige era el hombre más fuerte del mundo y acabó muriendo en la guerra. Obviamente hay factores que hacen que la historia tenga que romper con ese título que tiene cada uno. Y de hecho, Kaido ha demostrado ser. O sea, por mucho que Luffy la haya ganado, ha demostrado que es la criatura más fuerte del mundo. O sea, ha enfrentado a los Vainas Rojas, a Yamato, a Luffy tres o cuatro veces, a los Supernovas, todo esto mientras levanta a Onigashima con su poder. O sea, Kaido ha quedado demostradísimo, por mucho que haya perdido, que es la criatura más fuerte del mundo. Y Luffy a día de hoy no es más fuerte que Kaido en estado base normal. Que lo dejen a media sin acabar. Normal, ¿no? Que sea decepcionante. Papá Noe comenta que muchos de los misterios que quedan sin resolver, que sean imprescindibles para la trama. Por ejemplo, El Siglo Vacío, Joy Boy, etc. No creo que pase, pero puede que haya alguno que no se explique ya que son muchos. A ver, yo creo que todo lo que son los misterios base principales que engloban el tema del Siglo Vacío y ese tipo de cosas van a ser resueltísimos. Obviamente, sería decepcionante. Coño, obviamente, joder. Lógico que sería decepcionante, ¿no? Como si no te explican lo que es el One Piece. La trama gira en torno a eso, entonces sería decepcionante, pero no va a pasar. Ahora, a mí, por ejemplo, sí que me decepcionaría con lo detallista que es Oda de hasta contarte el pasado de Sr. Pink o de por qué a no sé qué personaje le gustan más las patatas fritas que las patatas cocidas. Pues, hombre, llegando a ese punto me molestaría un poco, me decepcionaría que haya pequeños matices que son prescindibles, pero que Oda no los quiera contar. Como yo que sé, detallitos de Joy Boy, el pasado de Rox y Shebek de una manera un poco más desarrollada, qué pasó en God Valley y por qué Kaido se unió y luego se marchó de los piratas, de Shebek... Detallitos que realmente no hacen falta en la historia, pero que ya que me cuentas el pasado de Sr. Pink, pues cuéntame un poco de Shebek. Que no visitan Elbath. Es una isla que se lleva mencionando desde mucho antes de One y sabemos que Usopp tiene ganas de ir allí para conocer más a los gigantes y su cultura. Además, no creo que con el pasado de Big Mom hayamos visto suficiente de esta isla. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Elbath es una parada obligatoria. Es más, todo apunta... Ya sabemos que en One Piece, bueno, todo apunta a algo y de repente resulta que el gatillo está desviado y apunta para otro lado al final. Pero, de normal, ahora mismo todo apunta a que la siguiente isla posiblemente sea Elbath, puesto que en el mapa de One Piece, de hecho, si quieras para adelante, la más cercana es Elbath. Aún así, a mí sí que me decepcionaría mucho que por X o por Y no pasen por esa isla. Una isla donde hay una raza muy interesante y muy poderosa, como son los gigantes, donde tanto Luffy como Usopp, antes del time skip, pero es que recién llegados al paraíso, de hecho, destacaron que querían visitar la isla de los gigantes, que los gigantes no sé qué. Usopp, como tú dices, tiene gran relación con los gigantes. Creo que es una isla de parada obligatoria. Y, sinceramente, si Oda, por lo que fuera, por recortar tiempo a la serie, por tener que prescindir de cosas, y sea por lo que sea, decir no pasar por Elbath, a mí me decepcionaría bastante también, porque creo que es una isla muy emblemática porque se ha marcado desde el principio de la historia. Además de que yo creo que Elbath alberga bastantes misterios y secretos. Tal vez el cuarto Ruth Poneglyth puede ser que esté por ahí. Elbath se comenta fuertemente que pueda ser una isla de Sanks, la isla principal o una de las islas más fuertes del Yonko. Son muchos detallitos que realmente vienen de una raza muy interesante como son los gigantes. Me parece una parada obligatoria. De hecho, ya pasó. No, hombre, no, 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 todavía no he hecho canon al quinto filósofo, de verdad, no te preocupes. Todavía no. Cuando lleguemos a 200.000 suscriptores, habrá que pasar por el trago y lo haré canon. Pero todavía no, no te preocupes. ¿Que la fruta y el sombrero de Luffy sean especiales? Pues aquí estamos jodidos porque una de las dos ya lo es. La fruta ya se ha destacado que no es la Gomu. ¿Por qué dos vídeos seguidos los gatos me empujan el trípode? Lo que decía, a expensas de que ahora Oda haga la del re-troll y resulte que no, que todo era una broma de Joy Boy y realmente sí que es la Gomu Gomu. A expensas de que pueda pasar algo así, cosa muy poco probable. La fruta ya es especial, ya es una fruta diferente de lo normal, al igual que las otras zoas mitológicas. Y eso es verdad que para mí sí que fue una pequeña decepción, digamos. O sea, me gustó cómo lo enfocó una vez revelado eso, pero yo soy de los que hubiera preferido que la fruta hubiera sido la goma y ya está, porque eso hacía muy especial a la serie, ¿no? Todos los protagonistas con poderes de fuego, de gravedad, de no sé qué, todos superpoderes de la hostia, y de repente Luffy es un puto chaval de goma. Pues a mí eso me hace mucha más gracia y considero que le da a la historia mucho más mérito, el cual no se lo quito, porque hasta ahora mismo, hasta este momento, hasta el capítulo 1050 casi, ha llegado hasta este momento siendo con los poderes de la goma. O sea, realmente, que ahora se reveló una cosa, no quita el mérito de lo escrito hasta ahora, ni mucho menos. Pero sí que me gustaría seguir pensando que es de goma. Eso a mí me supuso una pequeña decepción. Y el sombrero que comentas, yo creo que el sombrero no va a ser especial, no creo, Dios me oiga, que vaya a albergar un poder, o porque tenga ese sombrero ya tiene el acceso a Laugh Tale, o yo qué sé. No lo creo. Tiene pinta más de ser un sombrero simbólico. ¿Que Kyrie Big Mom se evangelicen, entre otros? Bueno, en One Piece ya se ha visto que ha habido evangelizaciones, en especial dentro de los de Arabasta, es decir, Baroque Works, con Crocodile, Mr. Chu, Death Bones, como que tomaron un perfil más bueno. La propia Nico Robin, de hecho, era mala y luego se hizo Nakama. Pero eso, según va avanzando la serie, vamos viendo que no es algo tan habitual. Enel, Rob Lucci, Arlong, Jody Jones, hemos visto Doflamingo. Los personajes, por norma general, no se evangelizan en One Piece. Entonces, que justo los dos Junko lo hicieran, sería muy raro. Y a ver, a mí, fíjate, según cómo lo llevara Oda, no me decepcionaría. Puestos a poner preferencias, prefiero que mueran, que sean sacrificados, ejecutados, o lo que sea, por Kurohige, por el gobierno, por lo que sea. Lo prefiero. Pero que se evangelicen, y después mueran, eso sí. Que tengan como en una evangelización de repente de cambio de chip, y ahora soy bueno y ya está. Pero, por ejemplo, ha caído asumiendo que Luffy es Joy Boy, intentando, yo qué sé, reventar al gobierno mundial como último acto de su vida, para evitar que entren a Wano por salvar a Luffy. Pues, sería raro, pero es que, dándole un par de vueltas, es que estaría hasta guapo. Pero ya os digo, en un principio prefiero que mueran y ya está. Pero si sucede esa mini evangelización, no habría problema. Ahora, si es una evangelización de sobrevivimos, te ayudamos, somos buenos, mejores amigos de repente, pues ahí no, eso sería una decepción bastante gorda. Trojan ha dado en el clavo con la que para mí sería, si no la mayor, una de las mayores excepciones de One Piece. Kurohige robando la fruta de Kaido y Sanks traidor. A mí, que Kurohige robe la fruta de Kaido, pues bueno, en algún lado puede acabar la fruta, ¿no? Eso me da un poco igual. Pero que Sanks sea traidor, es que, aparte de que lo veo imposible, pero es que imposible, o sea, Oda puede jugar con nosotros y de repente darnos un enfoque de que Sanks es traidor, pero luego no. O sea, un poco como Snape en Harry Potter. De ese rollo, podría ser. Pero que el resultado final de Sanks sea traidor, es que lo veo imposible y si se da, me molestaría muchísimo. Sobre todo, por un lado, porque Luffy cogió todos esos aires de querer ser pirata y demás, en gran medida por Sanks, dicho por el propio Garp, que fue quien le inspiró para lanzarse al mundo de la piratería. Eso para empezar. Y segundo, si Sanks es traidor, no le vería ningún sentido a lo que dijo Oda, de que el personaje favorito de Oda es Baggy, pero el personaje con el que más se siente identificado es Sanks. ¿Por qué? Pues yo creo que lo hace porque Oda escribe la historia y Sanks es quien está manejando la historia. Es decir, Sanks es realmente quien habla con el gobierno para que no hagan esto o para avisarles de no sé qué. Por ejemplo, lo del cierto pirata ese. Es quien da un brazo por Luffy, es quien para la guerra en Marineford, es quien está constantemente moviendo los hilos gordos y potentes de toda la historia de One Piece. Es decir, Sanks es Oda, Oda es Sanks dentro de la serie. Entonces, por eso. Y no me gustaría o no le vería lógico que fuera malo un traidor. Es que... ¡Uh, uh! Que la parte final sea apresurada y que no se cuente bien. Totalmente de acuerdo con Melkor. Me parecería mal, me parecería muy raro y mala gestión por parte de Oda y su staff. Si se dedican a desarrollarte una barbaridad tres rosa o una barbaridad full cake o incluso el propio arco de guano y que de repente ya en las piezas clave donde todo tiene que ser más desarrollado y más detallado como es en el final, que empiece a meterte la prisa. Ahora, mientras donde el recorte sea en ese tipo de batallas y no en la historia y en la calidad narrativa que tiene One Piece, mientras no me toque en eso, te lo puedo pasar. Pero, lo dicho, si ha alargado tanto tres rosa, full cake o guano, pues que no recorte de Elbaf, de Lode Star, de Laugh Tale o de la guerra final. Que hagan secuela de One Piece a lo boruto. Ya van dos vídeos seguidos en los que un gato me mueve el trípode y hay un portazo en la casa. Algo está pasando. Procedo a leer otra vez. Que hagan secuela de One Piece a lo boruto. Sería la manera perfecta de matar la serie. Solo aceptaría una precuela contando en profundidad todo lo del siglo vacío y las historias de Roger y Rox. Sencillamente, de acuerdo con mi Nico, yo creo que una secuela de One Piece o una secuela de cualquier serie en realidad suelen acabar mal o suelen ser muy peligrosas. Sin embargo, una precuela contada después de toda la historia de One Piece no me importaría. Ver más las aventuras de Roger, lo que comentábamos de Rox que se ha explicado más al detalle. Siempre tocar el pasado en las historias está muy bien. Tocar el futuro suele ser peligroso. Una decepción increíble sería que no veamos el esperado Zoro versus Escaleras. Buah, es que ya ves. Ni Zoro contra Mihou, ni Luffy contra Kurohige, ni nada. O sea, como la venganza de Zoro por la muerte de Kuina no se efectúe. O sea, a mí la verdad que me parecería que One Piece, de ser un 10, bajaría a un 6 fácilmente. Pues sin duda sería que me venga ahora con que el One Piece son todas las aventuras y momentos que pasaron hasta llegar a aquel lugar. Me tocaría mucho los huevos, pero bueno. Esto se ha comentado mucho y yo creo que es algo que un montón de gente a lo largo de los 24 años de historia de One Piece lo hemos dicho. O sea, ha habido un momento de crisis existencial donde cada uno, donde la mayoría, en algún momento de nuestra vida hemos pensado y si el One Piece es la amistad y los momentos vividos junto a los nakamas y todas esas aventuras. Y luego ya al día siguiente dices, qué gilipollez acabo de decir. Yo creo que todos hemos pasado por un pequeño momento de planteamiento de esa situación y luego ya lo hemos descartado. Y Oda lo descartó diciendo él mismo que el One Piece es algo físico, algo material, algo tangible, no esa puta mierda. Pero vamos, que totalmente de acuerdo. O sea, ahora de repente te llegan a Laugh Tale y hay un poneglyph ahí en el que te cuenta toda esa puta mierda, pues bueno, pues voy ahí, cojo todos los tomos y los quemo uno a uno. Creo que coincido con muchos al decir que el One Piece sea el viaje y los nakamas. A no ser que sea eso, pero indicando que realmente es nuestra colección de manga y la experiencia que hemos vivido. Me resultaría gracioso si se rompe así la cuarta pared. Romper la cuarta pared sería que dijeses que el One Piece es un libro recopilatorio del manga en un solo libro y esa es la historia del siglo vacío. Pero como es una historia cíclica, se va a volver a repetir y la marina quiere ocultar el camino alternativo de la victoria. Mamá, tengo miedo. Y nada más mis queridísimas nakamasuelis de mi vida y de mi corazón. Hasta aquí llegaría este tema chino, el cual espero que os haya gustado. Hay muchísimas respuestas, muchísimas más. De hecho, puede haber una segunda parte de este vídeo si veo mucho like, mucha sub y mucho de todo, a modo un poco de apoyo, ¿vale? Porque de verdad que hay un huevo, hay una barbaridad de alternativas más allá de las que he comentado. Como os he dicho, en la descripción tenéis el enlace por si queréis ir a ver al tuit. Y recordaros que a las 9 de la noche, desde una hora después de que se haya subido este vídeo, estoy en directo en el Twitch, en el Twitch, en el YouTube morado, haciendo directo sobre tatuajes de One Piece. Un concurso, ¿vale? De nakamas que me habéis enviado tatuajes de One Piece y estaremos ahí opinando. Espero que os haya gustado el videíto, nakamas, si es así, pues ya sabéis, likecito y sobre todísimo, suscripción si todavía no lo estáis, nakamas, que se agradece mucho el apoyo, coño. Espero que hayáis disfrutado, nos vemos pronto con mucho más contenido, un besazo nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!